Así como las calles de las principales ciudades del país son el escenario de las protestas y las manifestaciones de la inconformidad popular, el Capitolio Nacional es el escenario del diálogo y la concertación. Voceros de las Fuerzas Vivas de la sociedad fueron escuchados durante la semana. La plenaria se convirtió en una especie de asamblea permanente. Movimientos, colectivos, organizaciones sociales y centrales obreras expresaron sus inquietudes, inconformidades o las peticiones por las cuales declararon el paro nacional. Más de 100 voceros desde diferentes partes del país realizaron sus intervenciones a través de forma virtual y en diferentes sesiones especiales. Una decisión histórica que se tomó por parte de esta plenaria, escuchar a la gente que de verdad está sintiendo el día a día de esta pandemia, los estragos que nos está dejando el COVID en Colombia y por supuesto el malestar de miles de colombianos que hoy están padeciendo la pobreza, pobreza extrema. Necesitamos desde el Congreso de la República escuchar a toda la gente que nos habló durante esta semana y de ahí empezar a actuar. Hemos visto muchas dificultades, hemos visto como atropellos de un lado y atropellos del otro. Esto no puede ser porque entre colombianos nos estamos atacando y nos estamos haciendo mucho daño. No le conviene al país porque, repito, esto sería devolvernos, atrasar la economía del país y por supuesto el desarrollo, que es lo que más nos debe interesar en este momento a todos los colombianos. Entendimiento y la palabra juega un papel importante, el diálogo, eso es lo que está buscando el Congreso, abrir espacios por ser un escenario natural de la democracia, abrir espacios para el diálogo y que la gente escuche. Hoy la invitación es a seguir dialogando y a proponer soluciones, no a seguir cerrándonos a la banda, como decimos en el Argo Popular, sino buscar entre todos seguir construyendo un mejor país. El pliego de condiciones del paro nacional se concentra en siete puntos. Según se calcula, el costo de las peticiones estaría por encima de los 70 billones de pesos.